hola amigos bienvenidos hoy les voy a preparar unos riquísimos chilaquiles oaxaqueños con una salsa especial de tomatillo con chile ancho y chile morita que queda de lujo ya verán que cuando los prueben les van a fascinar aquí tengo los ingredientes que vamos a necesitar aquí tengo 800 gramos de tomatillo 400 gramos de tortilla de maíz puede ser amarilla o puede ser blanca un cuarto de cebolla blanca 30 gramos de chile ancho 20 gramos de chile morita 3 dientes de ajo y chile serrano al gusto este es optativo si te gusta que la salsa quede picocita empezaremos llevando a asar los chiles morita y los chiles anchos a fuego medio los vamos a asar muy bien por ambos lados pero que no se nos vayan a quemar este paso lo vamos a hacer primero antes de llevar los tomatillos ya habiendo tostado muy bien los chiles vamos a llevar los tomatillos la cebolla y el chile serrano y los vamos a asar muy bien en lo que se hacen los tomatillos vamos a cortar las tortillas en pequeños triángulos aquí tengo ya mi aceite para freír ya se encuentra caliente llevaremos a dorar las tortillas en tres partes para que se adoren de una manera uniforme y no nos vayan a quedar crudas por un lado y doradas por otro aquí tenemos todo ya bien asadito vamos a agregar los chiles anchos y los chiles moritos los tapamos y los vamos a dejar cocinar a fuego bajo por lo menos siete minutos para que los chiles anchos y los chiles moritas queden bien hidratados y con esto obtener una salsa súper riquísimo aquí tengo ya los ingredientes que vamos a asar vamos a agregar el ajo que les mostré al principio de la receta lo corté en trocitos porque la salsa la vamos a licuar a velocidad baja para que nos quede con un efecto quebradito y no queremos que nos vayan a quedar pedazos de ajo grande a la hora de licuarla agregamos un trozo de cilantro una cucharada de sal y una taza y media de agua y la vamos a licuar a velocidad baja para que nos quede con un efecto quebradito ahora vamos a llevar a sofreír la salsa aquí tengo una olla a la cual agregue aproximadamente dos cucharadas de aceite de olivo pueden utilizar cualquier aceite que sea de su agrado llevamos la salsa y la vamos a dejar cocinar por unos diez minutos a fuego bajo hasta que dé el primer hervor y ya con esto podremos servir nuestro chilaquiles aquí tengo dos bisteces de tamaño grande los vamos a condimentar al gusto pueden utilizar cualquier clase de condimento que sea de su gusto me gusta utilizar esta sal condimentada que queda riquísima para toda clase de carnes ahora vamos a picar el bistec lo pueden dejar entero si ustedes gustan y servirlo por un lado pero a mí me gusta picarlo en trocitos pequeños para ponerlos sobre los chilaquiles de esta manera quedan riquísimos esta cantidad de chilaquiles que estamos preparando alcanza muy bien para tres a cuatro personas si tú gustas ampliar la cantidad simplemente agrega más ingredientes aquí tengo ya mis tortillas que ya las llevé a un plato vamos a agregar queso oaxaca o también conocido como queso de hebra al gusto y también vamos a agregar la carne que picamos previamente ahora agregaremos la salsita que debe estar bien caliente para que el queso derrita y las tortillas suavicen la cantidad de salsa dependerá de ti y qué tan aguaditos te gusten los chilaquiles a ti listo amigos miren nada más que riquísimo estoy tan impaciente por probarlos me fascinan estos chilaquiles le agregué un poco más de crema porque ni me gusta con extra crema y bueno vamos a probarlos con permiso nada más que cosa tan exquisita mmm 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 bueno amigos llegamos al final del vídeo espero les hayan gustado estos exquisitos chilaquiles la verdad son uno de mis chilaquiles favoritos 100% recomendable muchísimas gracias por haberme acompañado y los veo en mi próximo vídeo hasta la próxima bendiciones enderemos x x x x x x